De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Nuestro signo de la alegría del cristiano Nuestro signo del amor, la cruz Ayer conversamos sobre la exaltación de la cruz ¿Ya? Donde es el signo de nuestra alegría De la muestra del amor maravilloso Que el Señor nos tiene No algo triste, que terrible No, triunfó el Señor Es el signo del triunfo del amor maravilloso De un hombre para que tú te salves De un hombre que vino para mostrarnos el camino Y dijo, yo soy el camino Soy la verdad, soy la vida No tengas miedo Yo voy a estar con ustedes siempre ¿Ah? No como los amigos de hoy que tenemos Que están con nosotros ¡Oh! Pero nos va mal Se nos acaba el dinero Estamos tristes Tenemos un problema No, mejor por otro lado Pero sí tenemos algunos amigos que son fieles Ahí se conoce la amistad Y ahí se conoce este amor maravilloso del Señor Que no dudó entrar al sufrimiento, a la muerte Por amor a cada uno de nosotros Así que, bien Y hoy día, hoy día también es un día Que vamos a recordar a la mamita virgen Como a la virgen de los dolores ¿Ya? Esa mamita virgen que sufrió mucho Desde que estaba esperando a Jesús Todo lo que tuvo que hacer Que salir corriendo al censo Y que donde nació Jesús no tenía donde estar Que apenas nace que tiene que ir para allá Porque lo van a perseguir Y ella, esa virgen de los dolores Es recordarla Para que tú no te desesperes Para que tú sepas que tenemos una madre Que Jesús nos dejó Y que sabe Y pasó por todos Y más dolores que los que tú y yo Podamos pasar Y ahí está Para que la acojamos Para que le pidamos Mamita virgen Y ella como buena madre Feliz Nos va a acompañar Y veamos hoy día Un pasaje Vamos a salir un poquito Colosenses Y nos vamos a ir a Lucas Porque Lucas siempre Es el único que Tiene más pasajes De la mamita virgen Y hoy día Veamos Una parte De los primeros dolores De la virgen En Lucas 2 Donde nos habla Del nacimiento De Jesús Y vamos a ver Que sabemos Que José Tuvo que salir Por el censo Ir a Belén A hacer el censo Porque él era de allá Y la palabra En Lucas 2 6 nos dice Mientras estaban en Belén Le llegó a María El tiempo del parto Y dio a luz A su hijo Primogénito Lo envolvió en pañales Y lo acostó En un pesebre Porque no había sitio Para ellos En la posada Palabra del Señor Aquí tenemos Esta palabra de luz Que me guía De la humildad El Rey de Reyes Vino humildemente Quiso hacerse Como uno Tú y yo Para que Viera Y tuviéramos fe No nos desesperáramos Vino ahí Y calcula José golpeando puertas Con su mujer Ahí Encinta En un burrito Digo No, no hay No, aquí no Aquí no Aquí no Y por ahí Hay un pesebrito Arreglensela Como puede Cuando Jesús Quiera venir a tu corazón ¿Qué le vas a decir? No, estoy muy ocupada No, no, no Tengo mucho que hacer Mira allá Parece que la Juanita Mira, Pedro Te puede recibir Y Jesús Va a ir allá Y te perdiste Lo más maravilloso Así que Veamos Y ojalá Todos los días El Señor Quiere venir a estar Con nosotros Quiere venir a estar Contigo Y todos los días Te golpea la puertecita Así que no Seamos como Allá en Belén Que no Quisieron recibir a Jesús Sino que tú Inmediatamente Y Ese corazón Tiene que estar Limpio Pues esa casa Limpia Para que pueda venir Jesús Así que Digámosle Señor Ayúdame hoy A limpiar el corazón Saca mis heridas Saca mis odios Saca mis rabias Mis impaciencias Mis faltas de perdón Saca mis violencias Sácame esas Que tengo adentro Que me empeora Y no me permite Vivir en paz Para que tú llegues Así que Señor Confío En que tú Hoy Vas a entrar A mi corazón Cada vez Que yo miro A tus ojos Y descubro Tu dulce mirar Ve a una madre Que amó Tanto y tanto Que nos quiso A su hijo Ofrendar Siendo niño Le tuvo en sus brazos Le cantaba Canciones de amor Le enseñó Sus primeras Primeras Palabras Las mismas Que Jesús Repitió Protegía Al Dios Encarnado Cuando enfermo También Le cuidó Y junto Sus manitas Pequeñas Al hacer Su primera Oración Madre Madre Con tu amor El Creador Contó Vio en tu corazón La pureza Y el candor Que salvó Al hombre Del dolor Lo guiaste Con un paso seguro Infundiste En él El valor De enfrentarse A las cosas Pequeñas De seguro También Al dolor Le calmaste Cuando tuvo miedo Le dijiste Algo vive en ti Que es más grande Que viene del cielo Es por eso Es por eso Que tú Estás aquí Tres minutos Antes de dejarnos Jesucristo Jesucristo De lo alto Observó La mirada Dulce De su madre Gracias Dijo Por tu Inmenso Amor Madre Madre Con tu amor El Creador Contó Vio en tu corazón La pureza La pureza Y el candor Que salvó Al hombre Del dolor Amor 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 Gracias por ver el video.